¿Encontra...? Uy Arranco con la arena Nosotros tenemos un Grey's Jungla, eso no lo veía hace bastante yo Pese que había remuertes Pero bueno, ahí lo tenemos de nuevo El tema del spawn de la... de la ward Como re... re molesto ya, escucharlo todo el tiempo Ah... Voy a bajar un poquito... 25 Ok Por otro lado tenemos... Una Kai'Sa como de costumbre En las últimas partidas que jugamos ya tuvimos una Kai'Sa compañera y... Vimos que... La dejas un poco y te puede explotar mal No te ates a un solo cuerpo Hay muchísimos más Y ojo con el Spungla, voy son eco Nick conserva un pequeño fragmento del llama de todos ¡Son hermosos! ¡Hola, enemigo! Siempre disfruto de una buena casita ¿Puede Nico hablarte sobre el trigo de mi cuerpo? Ok ¿Quieres jugar agresivo en Thresh? ¿Tiene Ignite? Sí, tiene Ignite A mi me encanta este personaje porque tiene muy buenas herramientas, la verdad Como que tiene todo lo necesario para... ... jugar tranquilo de soporte ... bokeas un poco ... bokeas un poco Mirá el support enemigo ahí tratando de... ... hacer la escondida Me querés tirar de gancho, pensás que no te conozco Uy, casi se lo ponemos, eh Toma No me va a dar ¡Give me money! Pero no, no Pero no, no Así que... Con cuidado Me encanta Ok Creo que vamos a tener una partida tranquila acá abajo Ey, me pegó ¿Por qué tanta agradecida? Ahí está Le bajamos una banda de ida aún Aquí es gratis ¿Vale? 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 Me había olvidado que este personaje se la pase hablando toda la partida Solo te pregunté la hora, Nico, no me cuentes todo No se jugó, eh ¡Esto! ¡Uy! Cerquita, cerquita Bien, se retiran Aprovechamos No, no se retiraron todavía Ok ¡Oh! El Ignar del top se llevó a la primera sangre, ok Ok Intimamente no soy Nico No No soy Nico Te la esperaban Personal en robot no tiene cola ¿Se sienten solas? Esa cae se está apretando la banda, Iván Uy, al límite Estaría bueno que nuestra carry la comprese a la línea, total En total estamos bastante bien Ok Buenísimo No se que fue eso, pero ok Vamos a sacar también al support porque si no se va a quedar acá molestando Ok Está sufriendo el top, eh Igual es un mundo, a ver Yo creo que a la larga la va a ganar El tema es que no haga mucho Ramin en el Snark porque cambia Si hace Ramin en el Snark estamos jodidos Oh, voy a aprovechar para... No le podes hacer un... No le podes meter un gancho a Samira con esa habilidad Sorry, un perro Oh mira, llévalo acá Cuando termine la batalla, todos están invitados al picnic También los enemigos ¡Tostísimo! 9 Jajaja Viene Irelia por.. Por Riii Irelia Y Irelia gasto el pingacho Bien Está subiendo el eco por bots Por Rian No sé por qué se nos va a la Samira Podríamos aprovechar para seguir farmeando Así que yo me voy a hacer Raminamid Oh, te cambio La ha visto venir La ha visto venir ¡Cosa! Tráximo que no me la lleve de asistencia Pero bueno Hacemos lo que podemos Uy, vuelve No, regalado Te quedaste al PD Lástima Qué lástima Pero ya Te decido de ti ¿Qué? Ok, desguardeó todo el soporte Muy bien el soporte Era eso, era ganarlo ahí porque Te regaló solo el 3 Se me quiso plantar y no le salió como esperado Tiene la Irelia, ¿no? ¿O cómo? Y gracias a ese error de Thresh Lástima que está ganando terreno el top Ahora se hizo heralda del eco Es agradable ser algo distinto Para variar ¡Suscríbete! Ok, el Thresh está atento a los guardeos, me gusta que esté jugando con el lente revelador Esos son los soportes que me gustan a mi Yo todavía no voy a ir a base, tengo una mandeo ¡Ocho! Moviendo las caderas Moviendo las caderas Moviendo las caderas ¿Qué pasa? ¿Va a querer guardear? No Ah, te la creíste Mucha miedo me pareció, pero bueno Mucha miedo, mucha miedo, mucha miedo A ver Vamos a cambiar un poco Tenemos el lente Tiene demasiado poder y no sabe controlar Compartir recuerdos, colores y sentimientos es magia La magia conecta a la gente La magia conecta a la gente ¿Podemos marcarnos un roaming a mid? ¿O no? Es Irelia, no la veo, eh Ya se ha retirado Acá en el guard... no, si ahí miren Esa plantita se la voy a sacar a este porque... Porque... Porque le costa si no tiene doble dash No queremos eso Estoy aquí Lo que te da ¿Está borrota? Uy, la me fie Muy bien Bueno La reventó nomás Gracias Va a salir el drag en un minuto Listo, rompimos esto Let's go to me Y el próximo heraldo va a tardar un poco más En ese heraldo voy a estar Ok, se no fue Bueno, me mato ¡Bepo! ¡Ah! Panic Flesh Ok No, me va a caer por ese costado Mejor me corro Ah no, mirá, se fue directamente a top Voy por allá Eh, ¿dónde está el sonido? Vamos, 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 vamos No llegamos Nadie le hizo Nadie fue tampoco por él Voy volviendo para el Drake Voy a poner acá ¡Ay, qué chido! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a poner por acá Y tenemos el segundo heraldo Y ya lo hicieron Otra vez Uh, se lo comieron vivo a ese Todo el mundo Y bueno, aprovechamos para tirar a mí ¿Ya que estamos? Mirá lo que le queda a la top A pesar de que se caeran dos heraldons Tenemos Con buena ventaja de tarra, sí Vamos para el top ¿Me da igual por acá? No Muerto el snar Gracias Ojo con el eco que tiene el heraldo Se ve que la va a adquirir Tiene un bot Muy buena De parte de Los espíritus están a mi alrededor Son cálidos como abrazos Vamos a tratar de que no se nos vaya esta Pues sí, se nos va para todo Ahí se va Y ya me vamos para mí Ok Cuidado con ese que peor Tiene un poquito el eco Tiene ulti Ok Vamos a acordar un poco Ya que tengo potes Y me he liado Me he liado Uy, no lo vi Calculemos la Ay, qué mal stun Que me comí Quedé re mal parado Bueno, vamos a A ir full sonyos Así ya lo sacamos En la próxima vuelta Total, todavía tengo el reloj Bueno, me ha salido otra vez el drag Bueno, me ha salido otra vez el drag DJ segundos Vamos a romper esto rápido Cuidado 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 Lo retuvimos bastante Ok, ahí está la Aurelia Estoy con mis O lo menos hicimos el DRAGUE Sigamos apoyando por acá, a ver si podemos tirar la segunda turn Lástima, no le va a llegar Iralia todavía está muerta Uy, calculé mal la guay O sea Había una plantita acá, ¿no? Yo creo que me puedo curar un poco y estamos Sigamos un rato más Tuki, 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 tuki Hay que tirar esa torre Jeje Tal vez me consiente atracción hacia los pájaros Y hacia la gente pájaro Muy bien Gana de pelea de mundo Tiene gana de pelear Podemos pelear acá abajo de la torre y... Y forzar el pulleo este Jajaja Ok, estoy bien Quede mal parado Ay, no te puedo creer que nos murió Bueno, no importa Acá tenemos al DRAGUE Bueno, DRAGUE Acá está haciendo un... Un backdoor Tuki, Tuki Tuki Dale la munición Ahí está, perfecto No salió como esperaba Espera El yuma de Niko está en todas partes Qué desastre Tengo que encontrarlo todo Sí, la verdad es un desastre Venimos reguleros 1-3-8 No es mal Pero no deben ser las mejores partidas Tuki Ahí está Thresh como de costumbre, vamos a ver si guardia algo en Zed Mira como le engaño al Eko Te la creíste ¡Ole! Wow, ¿Vieron el daño que recibió ese Eko? ¿Ese no fue, creo? No se han dicho, y no tiene que ser no sucio ¡Aquí se es por la hora! ¡Aquí se es por la hora! ¡Aquí se es por la hora! ¡Lo recomendar tratamiento a Recy! ¡Está bien! ¡No! No va a salir igual, nada ¡No! Bueno, ahora apoyamos Bot y ya estamos ¿Cuál fue el mejor del equipo? Yo creo que la mejor jugada que se mandó fue Grades Realmente por ese backdoor, mientras estábamos todos en top Pensaba en la cabeza Pensaba en la cabeza Rehardeando ahí un poco Te mando justo para adelante Alguien quiere tirar la torre de esto Quiere tirar la torre de esto Jajaja Jajaja ¡Está muy bien! Todo bien Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo Me acuerdo que había un war ahí, así que... El equipo ha derribado una torre A la fruta En la fuga No, ni esa 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 Biteamos Vamos por el Bot Y nos movemos por arriba Es... Lo engañan que mentira voy a aprovechar para apoyar top ¿qué quiso decir Nico ahí? esto es diálogo ah déjame Te la creíste, güey Bueno, ¿qué más compramos? Y este va, porque tenemos una Irelia que se cura un avance Con eso estamos, no queda nada Ya los minions rompen esto Y esa es la diferencia, aunque no alcance con el mundo Igual llegábamos con el, o sea, si igual en late game ya se va bueno ¡Suscríbete al canal!